¡Suscríbete al canal! Es que hay más proteínas, es decir, más nutrición. En el siguiente informe les vamos a contar todas las diferencias y los detalles. Además, les presentaremos algunas noticias destacadas de la semana. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. ¡Suscríbete al canal! En el departamento del Meta se especializan en la producción cárnica. Desde la intensidad del sabor que cambia, es más fuerte, se sienten unos sabores diferentes, no solo por la maduración, que se da mejor porque los animales han estado más tranquilos durante el proceso de, desde el viaje, desde la salida de la finca hasta el sacrificio, entonces tienen mayor maduración. Y por el lado de la salud, digamos, de lo que ellos comieron durante todo su proceso de engorde, hubo más plantas, más biodiversidad, más sabores y esos sabores se intensifican en la carne. Los productores de esta finca han notado una diferencia significativa de la carne de ganadería regenerativa en comparación a la ganadería tradicional. Le atribuyen altos niveles de terneza, y no necesariamente por la raza o porque el animal sea de menor edad al sacrificio, sino que va más asociado a la tranquilidad con la que viven y el bienestar animal que tienen durante todo el proceso de producción. Y a la forma como se embarcan y viajan en un camión, donde ellos ya no tienen ese reflejo de huida, donde están acostumbrados a estar con otros animales muy juntos, entonces a la hora de ir en el camión no tienen ese estrés adicional que a veces hace que todo un proceso muy largo de dos o tres años de seba se pierda en los últimos 30 minutos. Carnes maduradas, empacadas al vacío, salchichas, chorizos y hamburguesas son algunos de los productos que estos ganaderos obtienen bajo el modelo de crianza, carnes libres de químicos y que durante todo su proceso de producción aportaron a la regeneración de los ecosistemas. 100% pasto, 100% naturaleza, nada de químicos, nada de herbicidas, nada de plaguicidas y nada de estrés, entonces eso al final se nota y creo que es realzar y darle un valor adicional a los animales que hicieron todo este bonito trabajo y estar hasta allá, hasta el final, para nosotros es la responsabilidad como productores regenerativos. Adicionalmente la carne regenerativa está vinculada a los consumidores responsables, aquellos que mediante su consumo de carne quieren aportarle algo al planeta y se identifican con este tipo de productos y subproductos. El ganado de ganadería regenerativa puede ser diferente, depende de donde provenga, entonces no es lo mismo criado en la costa o criado en Antioquia o criado en el Magdalena Medio y en este caso que estamos en el Orinoco, en todo el Llano, los sabores son diferentes, la comida fue diferente, la vegetación que ellos tuvieron fue diferente y el tiempo también es diferente. Nosotros somos más tipo cebuino, más tenemos bastante componente racial cebuino por lo hostil del clima y en el caso de la edad, al sacrificio, nosotros estamos tratando de bajar ese peso que nos estaban exigiendo antes. Anteriormente la exigencia era de 500 o 600 kilos, cifra que era difícil de alcanzar para los productores regenerativos. Actualmente en esta finca en particular están llegando a 450 y 470 kilos, animales incluso enteros, rompiendo un poco el esquema que se maneja de que los animales deben estar capados o que tienen que ser novillos. Tenemos que ser acordes a todo el concepto de sostenibilidad y obviamente no podemos trabajar solamente los cortes finos, que apenas es el 8% del animal y el resto pues no lo podemos volver todo hamburguesa, entonces sí creo que el compromiso y lo que queremos de estos chefs y de los cocineros y del ama de casa es que usemos todo el animal. Mi experiencia, lo que yo llevo en cocina, antes pues uno en un restaurante pues recibía la requisición normal, pero uno no se da cuenta del antes o de dónde vino ese producto. El animal pues no solamente son cortes finos, sino también podemos trabajar y podemos hacer muchas recetas con cortes medios o cortes corrientes. La carne regenerativa es valorada por sus características organolépticas, sabor y jugosidad, debido a la diversidad de especies vegetales que consumen los animales durante el proceso de ceba. Este tipo de carnes suelen no necesitar especias ni muchos saborizantes. Según nuestro entrevistado cocinero, el sabor lo tiene la carne y para cocinarla solo se necesita sal y pimienta. Noticias Agropecuarias En el marco del convenio, el departamento de Caquetá hace un aporte de 160 millones de pesos y el Banco Agrario dispone de aproximadamente 3.200 millones de pesos para apoyar a las mujeres y jóvenes rurales con créditos de hasta 10 millones de pesos para el fortalecimiento de sus emprendimientos. Asimismo, durante la jornada, también se entregaron créditos a pequeños productores por un monto superior a 60 millones. Se condonaron deudas de hasta 80% del capital e intereses a productoras de la región y se entregaron alivios financieros sobre sus créditos a beneficiarios. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible está liderando una estrategia llamada Créditos Verdes, que a través del programa REM Visión Amazonía, tiene como objetivo mejorar los ingresos del pequeño productor y fomentar la cultura de la conservación y aprovechamiento sostenible del bosque. Además, que pretende reducir la dependencia de la explotación extractiva de los recursos naturales de la Amazonía colombiana. Este programa de Créditos Verdes ha llegado a 1.130 campesinos de la Amazonía colombiana, 532 del departamento del Caquetá, 345 del Guaviare, 125 de Putumayo y 128 del sur del Meta. Síguenos en arroba la finca de hoy. Y aunque para nosotros termine este capítulo, sabemos que para ustedes apenas inicia el día. Gracias por cultivar la tierra del país. Recuerden que las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Usted no solamente es la protagonista de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita, bien temprano, pero quien madruga, Dios le ayude. Ahí todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Sigan con sus actividades agropecuarias que yo voy a continuar recorriendo esta finca tan bonita en el municipio de Jardín, suroeste de Antioquia. Sigan con sus actividades agropecuarias